Ministro, estamos agradecidos por su presencia aquí en el estudio de diversos temas que abordar en esta conversación en la que como siempre participa nuestra audiencia a través de nuestra cuenta Twitter, arroba primera página. Ministro, la expansión del modelo comunicacional que adelanta el gobierno está claramente establecido en el plan nacional estratégico que se planteó en el año 2006 en Fuerte Tiuna, nuevamente es retomado en este plan nacional 2013-2019, del cual quiero hacer algunas citas para iniciar esta conversación. El último plan, el plan 2013-2019, establece en el objetivo 4.1.8, impulsar un nuevo orden comunicacional latinoamericano y caribeño con énfasis en los nuevos sistemas de medios de información regionales y el impulso de nuevas herramientas comunicacionales. ¿Se sustenta este modelo en la hegemonía comunicacional? Mira, bueno, primero, buenos días. Un placer saludarte. Tenemos 13 años sin vernos. Aproximadamente. Fuimos reporteros juntos. Así es. Una etapa muy interesante de nuestras vidas. Sí. Un placer también saludar aquí a los compañeros, a los trabajadores de la Ovisión. Creo que las cosas están cambiando en general en Venezuela y es algo positivo. Siento que hay un clima de disposición a construir un piso mínimo de confianza en distintos sectores del país, a pesar de los fuegos artificiales y de los radicalismos terribles de algunos sectores que persisten en el empeño de que este país se vaya por un tobogán de violencia. De hecho, puede entenderse como una buena disposición que usted como ministro esté aquí en Logovisión. Qué bueno, así es. Es una buena disposición del gobierno. Y antes, déjame decirte, contrario al monstruo ese que han querido construir de mí mediáticamente, desde el señor Capriles hacia abajo, oye, desde la llegada del ministerio hemos tratado de construir ese piso mínimo de confianza. No sé si tú estás enterada, nosotros hemos convocado a los jefes de redacción de los medios públicos y privados que tenían tiempo que no se veían las caras todos juntos en un mismo lugar y hemos podido establecer una instancia de coordinación para el trabajo común, sin que nadie renuncie a sus preferencias o antipatías políticas. Pero como este es un trabajo, el del gobierno y el de los medios, que inevitablemente tiene que encontrarse, siempre tiene áreas comunes, nosotros hemos establecido esa instancia, hemos abierto un diálogo con la Casa Militar, por ejemplo, para coordinar la cobertura del gobierno de calle. Eso fue en la primera reunión. Y de la primera a la segunda que sostuvimos, ahí participaron los compañeros de Benevisión, de Televen, de la cadena Capriles. Se incorporó en la segunda reunión la representación de Globovisión, por cierto. Y de la primera a la segunda reunión, la mejora en el trabajo, en las coordinaciones, fue, según Erich Alvarado, jefe de contenidos de la cadena Capriles, enorme. Eso me satisface mucho. Hemos también servido de productores para entrevistas como esta en distintos medios, para colegas periodistas de medios privados que han tenido dificultades de acceso a algunos ministros. Yo mismo me he ocupado de hacer de productor para tratar de que ese tipo de entrevistas se produzca. Tengo el empeño de tratar de facilitar el acceso de los colegas a la información en general. He participado a veces abierta y a veces calladamente en algunos episodios de desencuentro para tratar de resolverlo. Y es la disposición que hemos traído. Claro, se ha construido una imagen terrorífica de mí, particularmente respecto a este canal. Déjame decirte que a los nuevos dueños de Globovisión vengo a darle la mano y a conocerlos ahora. Como decía, perdón, no había tenido contacto más que telefónico. Bueno, si tienen alguna evidencia de que yo haya hablado con ellos en un ánimo distinto al constructivo para, por ejemplo, concretar esta entrevista, que la presenten. Hubo una llamada telefónica que creo que es la que sirve de base al señor Capriles para construir esa leyenda terrible de mi persona, que fue la que sostuve con María Fernanda Flores, que fue vicepresidenta de este canal, cuando todavía el presidente Chávez estaba tibio, cuando acababa de fallecer. Yo llamé a María Fernanda Flores, le informé que estábamos trasladando un contingente de la Policía Nacional Bolivariana para acá, para Globovisión, para proteger este canal. Y le hice un llamado a la racionalidad. Habida cuenta de que hay numerosos voceros que son frecuentemente invitados a este programa, que pueden ser identificados por suposiciones destempladas de antichavismo. Caramba, me preocupaba muchísimo. Era una preocupación del gobierno nacional el que ese tipo de expresiones irrespetuosas hacia el comandante Chávez se produjeran en ese momento tan delicado. Porque no sabíamos cuál podía ser la reacción del pueblo chavista. El pueblo chavista dio una demostración de madurez en medio de su dolor y su tristeza tremenda. Pero no sabíamos si esa andanada de personas, ese tsunami rojo que tomó Caracas para acompañar al comandante Chávez desde el hospital militar hasta la academia militar, se iba a convertir en una, más bien en una fuerza que se volcara contra los medios, contra medios que sintiera que estaban irrespetando al comandante Chávez. Le advertí que nosotros no queríamos una guerra civil en Venezuela y que todos teníamos que contribuir a evitarla, a impedirla. Bueno, fue esa la tónica de nuestra conversación. Y lamentablemente después la señora María Fernanda Flores apareció diciendo por allí que yo la había llamado para amenazarla. Yo incluso llamé a su pareja, a Ramón José Medina, consternado porque yo, esa no soy yo. O sea, las personas que me conocen, me conocen desde hace muchísimos años, Aymara como reportero, no forma parte de mi personalidad lo que están dibujando de mí. Y esa no fue la tónica de la conversación con la señora María Fernanda. Al final, el tiempo dirá, el tiempo hará sus balances. Yo invito a los periodistas, dueños de medios, jefes de información con los que he tenido relación a que confirmen o desmientan lo que estoy diciendo. Si ha habido, de mi parte, algún tipo de actitud inconveniente que es distinta a una relación constructiva para facilitar el trabajo de todos. Con eso quería comenzar y me disculpa la larga introducción, Aymara. No importa. Ahora, como usted trabaja en televisión y sabe que el tiempo en televisión vale oro, pues quisiera que entráramos en materia y retomar la pregunta que le hice sobre la base del Plan Nacional Socialista 2013-2019, que plantea el impulso de un nuevo orden comunicacional latinoamericano y caribeño con énfasis en los nuevos sistemas y medios de información regionales y el impulso de nuevas herramientas comunicacionales. La pregunta era, ¿se sustenta este modelo comunicacional en la hegemonía comunicacional? Mira, existe una hegemonía comunicacional en este momento, no solo en Venezuela, en el mundo entero. Pero hablemos de Venezuela, que es el caso que nos ocupa, y usted es el ministro del Estado venezolano. Claro, pero no podemos pensar que Venezuela es una parroquia aislada. Venezuela pertenece a un mundo cada vez más globalizado y sobre todo en el campo de la información, de la comunicación. Y existe una hegemonía comunicacional capitalista que controla emporios comunicacionales en el mundo. Hay países de este continente donde, por ejemplo, se habla del duopolio, donde apenas dos grupos económicos concentran el músculo comunicacional absoluto del país. En el caso venezolano, recibimos los efectos de esa hegemonía comunicacional capitalista a través de los servicios de cable, satélite, las agencias informativas, canales de televisión, emisoras de radio, que durante el tiempo de la revolución bolivariana, por cierto, han aumentado en un número increíble. O sea, desde el año 98 a esta parte hay muchos más medios de comunicación. Es mentira, falso, que los que han nacido, han crecido, se han expandido, sean medios del régimen, eso que llaman, o afines al régimen. Aquí hay emisoras de radio, páginas web, televisoras de un corte abiertamente antichavista que han florecido, se han expandido y han aumentado sus negocios durante los tiempos de la revolución. Les ha ido muy bien económicamente. De modo pues que, en modo alguno, se puede señalar que en los tiempos de la revolución se ha restringido, limitado, se ha reducido el campo de los medios de comunicación social. Las Naciones Unidas tienen unos parámetros muy interesantes para medir la libertad de expresión en los países. Uno tiene que ver con el tema de la propiedad, donde hay mayor amplitud de propiedad sobre los medios de comunicación, hay elementos que indican que hay una mayor libertad de expresión, así como el mayor número de tipos de medios y la variedad de discursos. Uno puede someter a Venezuela al análisis de estos parámetros de las Naciones Unidas y constatar que hay variedad en el discurso. O sea, aquí tú puedes conseguir en los distintos medios de comunicación social infinidad de posturas discrepantes del gobierno, favorables al gobierno, y en fin, aquí hay una libertad de expresión en ese terreno tremendo. Ese punto tiene su gestionamiento, Ministro, y me va a disculpar porque en el canal del Estado es poco el espacio que se le da a voces disidentes de la línea del gobierno. Y estábamos desarrollando, bueno, usted estaba desarrollando la respuesta que tenía que ver con la pregunta de la hegemonía comunicacional y yo le insistía en el Plan Nacional 2013-2019 y la pregunta era si se sustentaba este modelo comunicacional en la hegemonía comunicacional. Bueno, te estaba respondiendo, lo que pasa es que a veces hay preguntas que tienen que ser respondidas con amplitud, pero no importa, tranquila, vamos a hacerlo rápido porque me mencionaste también lo del canal del Estado. Mira, nosotros queremos construir una contrahegemonía a esa hegemonía comunicacional capitalista, que se escuchen todas las voces, que los postergados de siempre, los excluidos de siempre, hagan también escuchar su voz por los distintos medios. Respecto del Canal 8 y los medios del Estado, los primeros insatisfechos somos nosotros. Cuando yo fui entrevistador, que estuve bastantes años en este rol que tú tienes aquí, me esmeré en siempre tener presencia de representantes de la oposición venezolana. Tuve ocasiones en que las invitaciones fueron atendidas. Las más recientes, cuando invité al señor Capriles, al señor Ramón Guillermo Aveledo, en su condición de dirigentes políticos, me dieron un portazo en la nariz y dijeron que no iban a sentarse allí porque se respetaban a sí mismos, así dijo Ramón Guillermo Aveledo. Eso también, digamos, tiene el correlato en la prohibición expresa que la Mesa de la Unidad Democrática ha expedido contra los reporteros del sistema bolivariano de comunicación e información que les impide entrar en las actividades y ruedas de prensa de ellos. Yo te digo, mucha gente no lo sabe. A nuestros reporteros les prohíben el acceso y lo sacan a la fuerza de esas actividades. Ahora, cualquier crítica en esa dirección es bienvenida. Y yo tengo el propósito personal de que esas, digamos, distorsiones se superen en todos nuestros medios. Esa es la instrucción que tenemos y esa es la instrucción que vamos a girar. Recibimos una comunicación de unos diputados de la oposición, bienvenidos sean. Si cambiaron de opinión desde aquel momento en que Capriles y Aveledo se negaron a asistir y ahora sí quieren participar, bienvenidos sean. Ahora, no van a ser las preguntas complacientes a las cuales están acostumbrados porque lamentablemente hay preguntas que no se hacen. Yo te pongo aquí un tema, el tema del audio, allá que mencionamos a Aveledo. Ese tema, oye, se despacha con una olímpica ignorancia tremendo. Mira, allí hay un audio donde un dirigente político de la talla de Ramón Guillermo Aveledo aparece señalado por una señora de su propio bando como autor de una gestión ante el Departamento de Estado de los Estados Unidos, que no es cualquier lugar, es el lugar por donde desfilan todos los gorilas de América Latina para pedir autorización para un golpe de Estado en Venezuela. Eso es una notición. Si nosotros hubiésemos tenido un audio como ese de Carmona en los Estados Unidos planteándole a los gringos que iban a dar un golpe antes del 11 de abril, estoy seguro de que todos lo hubiésemos difundido. Ahora, hay una complicidad de parte del señor Capriles y de todos los voceros políticos que se empeñan en que la sociedad venezolana vea el dedo. Tú conoces ese dicho según el cual, cuando el sabio apunta la luna, el tonto mira el dedo. Bueno, creen que la sociedad venezolana es boba para quedarse viendo el dedo. Y no, aquí hay un señalamiento demasiado grave como para que sea ignorado de esa manera. Usted hablaba al principio de una contrahegemonía contra esa hegemonía comunicacional, pero la hegemonía y contrahegemonía, ¿ambas no son anticonstitucionales? No, no. Una contrahegemonía lo que significa es luchar contra la hegemonía existente, contra ese pensamiento único neoliberal capitalista que impera en todos nuestros medios. La mayoría de nuestras emisoras, televisoras, periódicos, obedecen ese pensamiento único neoliberal. Y lo que hay que hacer es darle voces a pensamientos distintos a esos que son predominantes en toda América Latina. Y en el mundo entero, recientemente con ocasión de la ley de comunicación del Ecuador, oye, 53 periódicos colombianos publicaron todos el mismo editorial contra esa iniciativa del presidente Correa en Ecuador. O sea, aquí vemos la cartelización de esas empresas que son negocios. Las empresas como esta no son entidades públicas con altruismo, sino que son negocios que tienen intereses comerciales, económicos y políticos determinados y además tienen un compromiso ideológico con un modelo de vida, con un modo de producción que es el capitalismo. Me remito a la letra. Artículo 57 de la Constitución. Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, ideas, opiniones de viva voz por escrito mediante cualquier otra forma de expresión y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión sin que pueda establecerse censura. Quien haga uso de este derecho asume plena responsabilidad por todo lo expresado. No se permite el anonimato, ni la propaganda de guerra, ni los mensajes discriminatorios, ni los que promueven la intolerancia religiosa. Artículo 58. La comunicación es libre y plural y comporta los deberes y responsabilidades que indique la ley. Toda persona tiene derecho a la información oportuna, veraz, imparcial, sin censura, de acuerdo con los principios de esta Constitución, así como a la réplica y rectificación cuando se ve afectada directamente por informaciones inexactas o agraviantes. Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a recibir información adecuada para su desarrollo integral. Sobre esta base, tres preguntas, ministro. ¿Considera usted que es cónsono con la letra de la Constitución en su rol como ministro haber presentado un audio con las características que todos conocemos ya que son públicas, noticias y comunicacionales y que recogen las palabras de la diputada María Corina Machado? Una segunda pregunta. Sí, pero ¿me permite responder a cada una? No, porque es que el tiempo se nos va a acabar. Y después me va a dar una sola respuesta para tres preguntas. Tres respuestas para tres preguntas. La segunda pregunta. ¿Considera usted que el canal del Estado con su programación, con casos como el de la hojilla o con casos como el programa que está sustituyendo a la hojilla en este momento están fuera de la norma constitucional? Dos preguntas, entonces. Mira, lo primero, esperemos que me des tiempo para poder responderlo todo. En el caso, justamente esos artículos que tú has leído son los que dan base al derecho tuyo y el del pueblo venezolano, al mío, al de todos los ciudadanos, de conocer cuáles son los planes de la oposición venezolana. Esos artículos, precisamente, dan asidero al derecho a la información de los ciudadanos y las ciudadanas. Pero también lo dan en el caso del audio del señor Manuel Silva. Mira, para nosotros, los venezolanos, es importantísimo conocer ese contenido. Esos contenidos no son asuntos privados. Yo repudio el que haya gente, como en Venezuela y en el mundo hacen, que espían la intimidad de las personas. Eso es absolutamente repudiable. Ahora, cuando tú, como periodista, eso no es la intimidad. El terrorismo no tiene intimidad. Tú no puedes invocar frente a un acto de terrorismo que vaya a cometerse en forma inminente la privacidad de los terroristas. En este caso, un golpe de Estado en Venezuela. Ay, Mara, eso es noticia para todos en cualquier parte del mundo. ¿Usted califica entonces a la diputada como terrorista? No, ahí está. Ella es la que revela que hay unas conversaciones entre un alto dirigente de la oposición venezolana y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, donde se habla de un golpe de Estado. Eso, inmediatamente, en cualquier país del mundo, si los medios no fuesen cómplices de esa actitud, sería noticia de apertura. Pero aquí se insiste, Ay, Mara, en la forma, en el tema del paquete, cómo llegó. Pero fíjate, esa pregunta no se la hicieron cuando el diputado Juan Carlos Caldera divulgó un audio donde aparecen hablando el también diputado Eliodoro Quintero con otro personaje y al diputado Eliodoro Quintero lo expulsaron de Únete y de la MUT sin detenerse en torno a la delegalidad o no del documento que había presentado el señor Juan Carlos Caldera. Los medios no cuestionaron eso tampoco. De modo que hay una doble moral, hay un doble rasero en este tema. Lo importante es que podemos... ¿De qué lado, ministro, del gobierno? Lo podemos hoy decir anticipadamente. Disculpe, ministro, no se investigó y no hubo una luz verde en la asamblea para investigar la grabación del señor Mario Silva, por ejemplo. Pero, perdóname, está en manos de la Fiscalía General de la República. Yo creo que tú estás informada que la Fiscalía abrió una investigación sobre ese audio. Sí, pero en el caso de la investigación en la asamblea, como se ha seguido con otras, no se dio luz verde para eso. Ese es otro poder, Ay, Mara, yo respondo por el Poder Ejecutivo. Pero, en todo caso, la Fiscalía General de la República está investigando el audio de Mario Silva y déjame decirte, ese audio que Mario Silva sostiene que es un montaje es objeto del tratamiento amplio, amplísimo en toda la prensa venezolana en el ejercicio del periodismo libre, ¿verdad? Y la gente miró el contenido de ese audio, sea o no un montaje, pero en el caso de la diputada María Corina Machado, lamentablemente, los medios, sobre todo los medios de oposición como este, no quieren mirar el contenido, sino se quedan en la forma. Hay dos editoriales del diario El Nacional que tratan sobre el contenido del audio atribuido a Mario Silva. En cambio, con el caso de la diputada María Corina Machado, solamente se refieren al tema de las formas y no se refieren, no se dan por enterados del contenido. A mí me parece eso muy sospechoso. Como sospechoso es que el señor Capriles diga que el contenido del audio es inocuo. Yo lo que creo es que se está haciendo locuo. Y todos los que están mirando el tema nada más de la forma, se hacen los locuos, es decir, los locos, porque ahí hay una cosa muy protuberante. Yo te echo hacia atrás y te traje este libro, Ay, Mara, te lo quiero regalar. Yo escribí este libro sobre el golpe de abril. Aquí hay una recopilación. El 80% de las fuentes citadas aquí es de oposición. Yo viví eso muy intensamente. A mí nadie me va a contar qué fue lo que sucedió. Lo vivimos muy intensamente todos. Si nosotros hubiéramos tenido un audio de Carmona hablando en el Departamento de Estado sobre un golpe, ¿tú no crees que eso sería noticia? ¿Tú no crees que priva el derecho de los venezolanos que marcharon incluso con ellos, con los que dieron el golpe, que los utilizaron como carne de cañón? Ellos tenían derecho a saber que estaban en tratativas para dar un golpe de Estado. Y lamentablemente hoy tenemos ese indicio. Fíjate tú que yo ni siquiera digo evidencia. Ese indicio. Porque el señor Ramón Guillermo Aveleo bien pudo haber desmentido a María Corina Machado. Pero yo te traje aquí la entrevista que él le da a Roberto Yusti. Por favor, por esta cámara. ¿Dónde él dice? ¿Te la pongo aquí enfrente? Sí. ¿Dónde él dice? Los chavistas enchufados saben que esto se va a terminar. Y aquí adentro dice, ellos saben que este es un gobierno en fase terminal. ¿Cómo que un gobierno en fase terminal? El propio Roberto Yusti cuando le pregunta, le dice, afirmar que el gobierno está en fase terminal no es agua para el molino de los chavistas que te acusan de desestabilizador. O sea, es tan evidente hasta para un hombre de oposición como Roberto Yusti, que podrá ser de oposición, pero es un tipo inteligente. Ahora, están insultando la inteligencia del país quienes se quedan mirando el dedo y quieren que el país se quede mirando el dedo y no se dan cuenta de la gravedad de lo que está señalando el señor Ramón Guillermo Aveleo. Ahora, fíjate, Aymara, yo sé que ya me vas a cortar. No, yo no lo voy a cortar. Tenemos que cumplir con la pausa del rigor que a las 6 y 55 establece la Ley de Responsabilidad Social. Pero al regreso podemos... Claro, le dije que íbamos a conversar tres segmentos. Perfecto. Pero no lo estoy cortando, que quede claro que estamos cumpliendo con la norma tal cual y la establece la Ley de Responsabilidad Social. Muy bien. Conversamos esta mañana con el Ministro de Información y Comunicación, Ernesto Villegas. Ministro, enfoquémonos en este año, en el año 2013, para ocuparnos de su trabajo como Ministro de Comunicación e Información. Mira, Aymara, se me olvidó la segunda pregunta que me hiciste. No sé cuál era. La segunda pregunta tenía que ver con el ejercicio de la comunicación en el canal del Estado, la responsabilidad y el hecho de que programas como la hojilla o el que sustituye ahora la hojilla están fuera de la norma, si es así o no es así, del artículo 57, del artículo 58 de la Constitución, cuando hablamos de una comunicación con carácter de responsabilidad. Mira, todos pueden tener opinión sobre los contenidos de los medios que prefieran. O sea, aquí, bienvenida sea tu crítica. Podemos tener observaciones sobre programas que se hacen aquí. Yo creo que aquí hay un debate político muy fuerte. Ya, pero yo no estoy haciendo una crítica. Yo le estoy planteando una pregunta. No, tú estás recogiendo lo del tema del programa de los guías. Le estoy planteando una pregunta. Por ejemplo, aquí el señor Leopoldo Castillo expresó asco hacia mí, aquí públicamente. Yo también podría expresar asco hacia él. Pero expresaron en el programa de Inglaterra. Ok, yo también, hacia lo que él hizo en El Salvador cuando fue embajador allá en los tiempos de la Corte República. Pero yo no quiero reducir, rebajar el debate. Yo quisiera que miráramos hacia adelante y estableciendo este piso de confianza que hemos venido teniendo después de una grave guerra mediática que continúa poder descubrir aquellos ámbitos donde podemos nosotros encontrarnos. No para que tú dejes de ser caprilista o yo deje de ser chavista, no. No, creo que tiene una percepción errada. Yo no soy caprilista, soy periodista, soy ciudadana. Te lo digo como una forma, porque nadie renuncia a sus preferencias, pero podemos conseguir ámbitos. Pero yo no estoy aquí por mis preferencias, sino por mi rol de periodista, ministro. Y usted lo sabe porque usted también ha estado de este lado. Exactamente. Bueno, pero fíjate, tú a mí no me ofende. Yo sí soy chavista. No, no. ¿Cuál es el problema? Yo no me siento ofendida. Está bien. Entonces, lo cierto, independientemente de las posturas políticas, o sea, tú eres magallanera o del Caracas. Yo soy magallanera. Y yo soy del Caracas. Fíjate, tú chavera del Magallanes. Bueno. Así, con nuestras diferencias, nosotros podemos tener un amplio espectro de asuntos donde nos podamos poner de acuerdo para realizar nuestro trabajo. Hablemos entonces del punto de la responsabilidad y aprovechemos los minutos en la televisión. Ajá, mira, fíjate tú, la responsabilidad. Nosotros tenemos una responsabilidad con la historia. Ahorita, en este momento, está produciéndose un intento de prolongar un conflicto innecesario en las universidades. Nosotros hemos visto cómo desde fuera de la universidad, señores como Leopoldo López, María Corina Machado, han invitado a profesores y estudiantes a seguir adelante un conflicto que no tiene ya mayor sentido cuando ya el gobierno ha llegado a un arreglo con los representantes de los gremios universitarios para un aumento sustancial a los profesores y cuando los alumnos están a punto de perder el semestre. Yo no sé si tú... Un aumento sustancial del 25% no estudiar en la Católica. No, fíjate tú, uno y encima hay otro del 25% y otro del 25%. Pero fíjate que hay una discrepancia allí, porque fíjese usted que en la página de la OPSU, cuando uno se va a la tabla de los profesores, por ejemplo en el caso de un titular a dedicación exclusiva, el sueldo es de 7.232 para enero del año pasado y hay un incremento para enero de este año, 9.790 bolívares, luego en septiembre de 2013 12.238... Yo te propongo que venga para acá el ministro de Poder Popular para la Educación Universitaria y yo te lo consigo en la entrevista y pueden hablar sobre ese tema. Ahora, como se me va a ir el tiempo, yo te quiero decir que desde el punto de vista de la comunicación para nosotros es un deber poner en contexto lo que ocurre. Los estudiantes, ¿por qué tienen que perder el semestre? Yo perdí el semestre en el año 88 cuando un conflicto universitario fue el semestre 88U, porque era el semestre 88 único en tiempos de la Cuarta República. ¿Y cómo eran esos conflictos? Fíjate tú, yo te traje aquí, a lo mejor hay algunos que dirán, la noticia aquí es que el ministro tiene un iPad, ¿no? Porque los chavistas no pueden tener tostiarepa y tienen que andar caminando en un carro como el de Pedro Picapiedra, no se puede montar en un carro. Pero bueno, aquí hay una gran noticia. Yo lo juro cuya de gratis ya, ministro. Exacto. Ahora, aquí está. ¿Lo ve la cámara? Sí, lo tenemos en la cámara. Este es un periódico del año 88. Mira, no se les pagará a profesores y empleados que estén en huelga. Esa fue la respuesta del gobierno de Lucinchi, que era el gobierno de aquel entonces, a un conflicto universitario. No les pagaron a los profesores que estaban en huelga. De allí venimos, Aymara, de allí. Y este gobierno, supuestamente totalitario, dictatorial, lo que está diciéndole a los profesores es regresen a clases y a los estudiantes no pierdan el semestre. Y los voceros de la derecha, Aymara, tú los has escuchado, le dicen, no, la lucha ya no es universitaria, tiene que trascender, porque la lucha es por la libertad y no sé cuánto. Todo un discurso para que el conflicto escale, para que ese conflicto no llegue a un feliz término. Y yo te advierto, en abril del 2002 usaron a los marchistas como carne de cañón, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estos señores insisten en mantener un conflicto artificialmente? Casualmente aparece el audio de la señora María Corina Machado revelando que el señor Ramón Guillermo Beledo aparece gestionando un golpe en Washington. Oye, ¿no será que ambas cosas pueden estar concatenadas? ¿Por qué no le preguntamos eso a ellos? ¿Por qué eso no es noticia? ¿Por qué nosotros no vemos periodistas que les preguntan sobre el fondo del asunto a estos señores y se conforman con que un dirigente político le diga, no, eso es inocuo? Oye, más allá del corazoncito que todos tengamos, eso es un tema sumamente importante, porque después que ocurren las cosas, entonces aparecen los yo no fui. ¿Tú sabes que este es el país donde la política se acostumbró al yo no fui? Política con la que rompió Chávez cuando asumió la responsabilidad el 4 de febrero. Aquí yo no fui. Yo marché, pero yo no sabía que Carmona iba a dar un golpe. Y es verdad, yo no aplaudí, pero resulta que en el Palacio de Miraflores estuvo lleno de gente que aplaudió aquel golpe de Estado. No fue Carmona solo. Y aquí se pudiera, Aymara, decir que el señor Aveledo está transitando, si tomamos por bueno lo que dice la señora María Corina, transitando el camino de Carmona. Ah, entonces nosotros nos vamos a quedar con los brazos cruzados y no vamos a advertir al país sobre esa trama en curso. Sería una irresponsabilidad. Si alguien hubiese tenido ese audio antes del golpe de Carmona con los protagonistas de aquel entonces, que son los mismos protagonistas de ahora, lamentablemente, hubiese también tenido la responsabilidad histórica de ponerla en el debate público. Como periodista, ¿para usted qué es más fácil? ¿Ver hacia el pasado o ver hacia el futuro? Ambas cosas. Y ver el presente también. O sea, nosotros no podemos mirar el futuro sin entender de dónde venimos. Si nosotros solamente miramos el presente, nos perdemos de las grandes oportunidades que tenemos. Y si solamente vemos el futuro sin mirar dónde estamos y de dónde venimos, pues corremos el riesgo de tropezar de nuevo con la misma piedra. ¿Qué es lo que quieren? La doctrina Obama es... La doctrina Obama es esa borrón y cuenta nueva. Ah, o sea que yo me voy a olvidar de todo lo que ha ocurrido hasta ahora. Yo no tengo memoria. O sea, ahí está Chile. Acaba ahorita, o sea, hace poquito, de haber un golpe de Estado en Honduras, en Ecuador, un intento de deposición del presidente Correa el 30 de septiembre, en Paraguay. Es decir, la carta del golpe de Estado sigue vigente en el arsenal de herramientas que tiene el Departamento de Estado para enfrentar a gobiernos progresistas y de izquierda. La entrevista era tres negros. Vamos a conversar un negro más, pero yo le voy a pedir, por favor, para darle participación a nuestra audiencia, que sea concreto en las respuestas que le ofrezca a nuestros televidentes que se comunican para plantear sus inquietudes a través de nuestra cuenta. Trataré en la primera página. Sosona Borría pregunta. Villegas, ¿qué metodología emplearon en la síntesis de la conversación de María Corina de más de dos horas? Perdón, en la síntesis de la conversación de María Corina de más de dos horas. Lo desconozco, porque desconozco cuánto fue la conversación o no. Ese audio llegó así, tal cual fue difundido. ¿Usted cree que es consono... Llegó de manos de opositoras, por cierto. ¿Cree que es consono, por parte de un ministro, difundir una grabación ilegal? Bueno, tú estás diciendo que es una grabación ilegal. Yo desconozco si es una grabación ilegal o no. No fue obtenida de forma lícita. Está establecido en la norma. Si no tienes información, mira, porque aquí, esa es otra cosa, aquí automáticamente se voltea hacia el gobierno. Ahora, en la prensa hay avisos donde ofrecen los señores de las empresas de seguridad, muchos de ellos expolicías de la Cuarta República, equipos de espionaje donde las mujeres pueden espiar a sus maridos, donde usted puede grabar todas las conversaciones que le llegan a su teléfono. Pero no estamos hablando de un asunto... El señor Snowden, disculpame, tú conoces el caso Snowden, ¿no? Reveló que están espiando el Departamento de Defensa, la NSA en los Estados Unidos y el Reino Unido, espían a través de Google, Facebook, todas esas... Hay espías buenos y espías malos, ministro. Mira, mi amor, yo de espías no conozco. Yo conozco del superagente 86. ¿Tú te acuerdas de Maxwell Smart, no? Sí, claro. Ahora, fíjate tú, ahora en el Nacional pusieron el agente Villegas, ¿no? Pero no vi, porque yo hice, en efecto, acompañado Jorge Rodríguez en la revelación de este audio, pero no vi que dijeran el agente García, porque Ismael García también sacó aquel otro audio, o el agente Caldera, o el agente Otero, porque el Nacional tiene una... Mira, tiene un historial de publicación de conversaciones telefónicas, el periodismo venezolano y mundial tiene un historial de conversaciones telefónicas. Claro, ¿cuál es la diferencia? Cuando se trata de asuntos públicos... Pero en su caso es un tecnológico. ...permíteme determinar, cuando se trata de asuntos públicos, de interés colectivo, porque no es una conversación de sexo telefónico, de lo que estamos hablando, es un asunto gravísimo, donde se va la vida tuya y la mía, Aymara, donde se va la vida de muchísimos venezolanos, y eso llegara a concretarse, la gravedad de lo ocurrido, tiene que mirar la gravedad de lo que pudiera pasar en Venezuela si esos planes se llegaran a concretar. Pregunta a Johan Zapata, ministro, ¿por qué en los medios públicos no aparecen reflejados los problemas que padecen a diario los venezolanos? Mira, yo invito, por ejemplo, a... ¿Cómo se llama la persona? Johan... A ver, José Vicente. Johan. Bueno, Johan, mira, métete ahorita en una página web, www.ciudadccs.info, periódico que tuve el privilegio de fundar y dirigir hasta hace relativamente poco. Allí se encontrará un caso inédito, un periódico de la Alcaldía de Caracas, que publica denuncias, quejas y demandas de la población de Caracas respecto de la propia alcaldía que publica el periódico, y respecto en general de la gestión de gobierno. Yo creo que esa es la tónica que tenemos que adoptar en general en los medios públicos y en los medios privados, que demos cabida a las demandas de nuestro pueblo, no hay que tenerle miedo a la crítica, al contrario, lo que ha dicho el presidente Maduro y venía diciendo también el comandante Chávez, era que nosotros navegáramos, que nos sumergiéramos en la crítica del pueblo, y esa debe ser nuestra línea. Yo lo invito a que vea Ciudad Caracas. Ministro, usted al inicio de la entrevista planteaba el hecho de que había un crecimiento de los medios de comunicación privados y que es falso que el Estado controle la mayor parte de los medios de comunicación, que tenga el mayor control en el manejo del espectro radioeléctrico, pero, por ejemplo, observamos cómo en este momento el Estado está, a diferencia de lo que plantea la norma, renovando las concesiones por cinco años cuando la norma establece que son 20 años. ¿Hay aquí discrecionalidad absoluta por parte del Estado hasta para la interpretación de la norma? Mira, no sé cuál es la crítica. O sea, ojalá tú tuvieras una concesión por dos años y medio de un medio de comunicación. Ojalá yo tuviera una concesión como ciudadano, como periodista, de tres meses, de un medio. Aquí hay unos privilegiados que recibieron concesiones en tiempos de la Cuarta República por manejos partidistas que entonces se acostumbraron a esas temporadas larguísimas de explotación de un bien público. El espectro radioeléctrico es un bien público. Ahora, ni tú ni yo calificamos en ese selecto grupo de personajes que han recibido ese tipo de concesiones para una televisora. Pero lo mismo también se está aplicando en el caso de las cableoperadoras, ministro. No, no entiendo. Que se le está impidiendo a algunos canales de televisión participar de la difusión de contenido a través de cableoperadoras. Mira, desconozco. Yo entiendo que esa es una competencia de Conatel, ¿no? Ahora, si tú te metes en el cable, ese es otro ejemplo, Aymara. ¿Cuántos canales de cable no han nacido en tiempos de revolución? ¿Cuántos de ellos son lo que ustedes llaman oficialistas o chavistas? ¿Y cuántos son de oposición? Yo los veo, yo me paso, me muevo en el cable y consigo allí una infinidad de partidos políticos como este, por cierto, que yo siempre he dicho que Glovisión es un partido político con una antena, ¿no? Es como el Tea Party de los Estados Unidos con una antena de televisión. Bueno, pequeños partiditos con presencia en las señales de cable, infinidad. Yo los escucho en la radio, los veo aquí. O sea, en ningún otro país al que tú vayas verás tantas voces hablando contra el gobierno, tantas voces prejuiciadas, tantas voces... Yo te voy a poner un ejemplo, Aymara, de cómo se puede apreciar buena parte de lo que aparece en esos pequeños partidos políticos. El ejemplo lo ponía el presidente Correa y yo lo traslado aquí a Venezuela. Pudiéramos decir, sin faltar a la verdad, que el avino tinto nunca ha perdido un partido en el mundial. Eso es verdad, ¿no? Pero también es verdad que no ha perdido un partido en el mundial porque lamentablemente todavía no hemos llegado. Cuando lleguemos vamos a ganar. Pero eso sucede a diario en los medios, dicen cosas como esa y de pronto no es una verdad, no es una mentira, pero es una media verdad. Y eso a diario, mira, hay cantidad de gente que le atribuye a uno haber dicho cosas que no ha dicho. Apenas ayer, el señor Alberto Federico Rabel, que tiene mucha relación con este canal, fue director de aquí, comenzó a tuitear de lo que yo dije cosas que no dije o cosas parcialmente ciertas de lo que dije. Bueno, fíjale el derecho a replicar a él en su medio. Pero eso se convierte, y es un fenómeno que tenemos que estudiar los periodistas, en una cosa que llaman viral. ¿Tú te acuerdas de la fulana foto de las señoras con body paint? Sí. Bueno, mucha gente cree hoy día que esa foto fue tomada en el campo de Carabobo el 24 de junio. Y resulta que esa foto fue del año pasado, el 11 de junio, cuando se inscribió el comandante Chávez en la plaza Diego Ibarra, hubo una gran manifestación y allí estaban las muchachas. El diario tal cual, que no se ha disculpado con sus lectores, y el diario El Nacional tampoco, publicó la foto el 11 de junio del 2012, y la volvió a publicar en su página web, el 15 de junio del año, perdón, el 20 y tanto de junio, después del acto de la batalla de Carabobo, un año después la misma foto, atribuyéndola el día anterior. Y el diario El Nacional la publicó y publicó declaraciones del señor Fernando Choantich y otros ex ministros de la defensa, otros militares retirados, que pontificaron contra la fuerza armada actual porque permitían que una cosa como esa horrible ocurriera a unas muchachas con el body paint. ¿Y tú sabes quién se disculpó por haber caído en esa mentira? Diosa Canales. Diosa Canales dijo, caramba, me engañaron, caímos, nos engañaron. Diosa Canales tiene más seriedad que esos militares que no han dicho, mira, caramba, me engañaron, yo creí que esa foto había sido tomada el 24 de junio. Tiene más seriedad Diosa Canales que el diario El Nacional, que no ha dicho, señores lectores, discúlpenos por haber publicado una foto vieja como si hubiese sido nueva. Carlos Jaimes, ministro, ¿considera que la programación de mi canal BTV es objetiva con el corazón en la mano? Responda. La objetividad es un concepto debatible. Ahora, hay que mejorarla, mejorarla muchísimo, muchísimo. Todavía hay muchas cosas por hacer. ¿Pero usted cree que es objetiva una programación que insulta, que califica, que... ¿Te refieres a Leopoldo Castillo? Que incluso llega... No, estamos hablando de la programación del Canal 8. No, pensé que era de Leopoldo Castillo que te referías. Yo estoy hablando de la programación del Canal 8 sobre la base de la pregunta de la audiencia, que habla incluso y que califica incluso de asesino a otra persona. Oye, eso lo he visto yo, he escuchado en este canal también. Muchísimo. Ahora, la objetividad es un concepto... Tú me pediste respuestas rápidas, ¿verdad? Es un concepto debatible. Yo lo que quisiera es que hubiese rigor, para no entrar en que si la objetividad existe o no, que haya rigor. En lo que se dice aquí... ¿Usted como ministro le va a poner rigor a la programación del Canal 8? Es una exigencia que tengo con todos los que trabajan conmigo, porque el Canal 8, además, es apenas uno de los medios que están en el sistema bolivariano de comunicación y información. Te mencioné Ciudad Caracas. Todos los días hay una exigencia de rigor. ¿Están haciendo a nuestra audiencia la promesa de que le va a poner rigor al Canal 8? No, 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 yo no estoy aquí haciendo una promesa, no me intergiversas, yo estoy diciendo que es una exigencia que yo siempre hago, desde que a mí me han tocado la responsabilidad de dirigir grupos. La primera palabra que digo, aquí hace falta dos góticas de rigor y dos góticas de patriotismo en el periodismo venezolano. Y si tenemos esas dos góticas de rigor y dos góticas de patriotismo, tendremos un mejor periodismo. No importa que sea un periodismo con su corazoncito hacia la izquierda o su corazoncito a la derecha, pero la falta de rigor es la que nos está haciendo daño. ¿Existe en el Canal 8? Existe en todo el periodismo, lamentablemente una falta de rigor tremenda. Freddy Parra, si son terroristas, ¿por qué primero no investigan y meten precios y luego presentan las pruebas? Mira, porque este es un asunto político en primer término. La sociedad tiene que estar informada. Si no, estaríamos violando el derecho de la información que tiene el pueblo venezolano. Belmar, María Cristina. Me quiere gobernar. El BTV se refería a Maduro como el candidato de la patria, Capriles como el candidato fascista o de la derecha. ¿Eso es igualdad? Si eso llegó a salir, yo llamé, en algún momento recuerdo, cambien eso. Si es verdad, llegó a salir y yo les dije cambien eso porque no podemos hacerlo. Héctor Ramírez, ministro. Déjame decirte, uno se descuida, tú te descuidas en este canal y en cualquier otro medio y de pronto te publican un error ortográfico o una imprecisión. Por cierto, que se atribuye al generador de caracteres de los venezolanos de televisión, el error tal, por aquella cosa de la época decembrina, ¿te acuerdas? Bueno, aquí yo he visto en Globovisión, requisa con Z, tengo la foto tomada. Es un error que puede ocurrir en cualquier canal, en cualquier medio y son los errores, los duendecillos de la imprenta que desde siempre existen. Héctor Ramírez, ministro. Pero hay que combatir esos errores. Los que lo cometen tienen que rectificar. Nosotros nos podemos permitir, tenemos que tender al error cero. Héctor Ramírez, ministro, ¿por qué no le diste la misma importancia a la uva a Mario Silva si la denuncia es en contra de Diosdado Cabello? Bueno, los que les llegó el audio, el agente García, el agente Ismael García, que ayer mandó, por cierto, uno de sus cachorros por estos lados a atacarme, bueno, tuvo acceso a ese audio y lo puso en la palestra pública. Nosotros tuvimos acceso a ese otro y se puso en la palestra pública. Esa es la democracia. Inés Lebrum, el ministro considera que la Ujilla es un programa constructivo y si no es así, ¿por qué se mantuvo tanto tiempo? Mira, yo te digo, el programa de Ujilla no está al aire en este momento, ¿verdad? Fue constructivo en su época. Mira, hizo un papel importante, ¿viste? Ese programa tuvo un papel importante que, te digo, nos sirvió a muchos para ver cosas de lo que aparecía en este canal y en muchos otros que de no haber sido por la disección descarnada y cruda, el país no se hubiese enterado. La verdad es que hay que reconocer. Ah, excesos, que hubo calificativos, que, bueno, forman parte de las características de un espacio determinado frente a la cual tú o yo podemos tener una opinión. Pero sería mezquino no reconocer que en ese espacio se hicieron lo que llaman el desmontaje de matrices de una manera que quizás no hubiera podido hacer un periodista. Aladino Singer, ¿es la verdad que en los medios de gobierno están claros con su socialismo? No entendí la pregunta. La leo textualmente. ¿Es la verdad que en los medios del gobierno están claros con su socialismo? No entiendo muy bien la pregunta, pero aquí el socialismo bolivariano del siglo XXI es uno de los objetivos del plan de la patria 2013-2019. Con esa propuesta el presidente Chávez ganó las elecciones del 7 de octubre y con esa promesa el presidente Maduro ganó las elecciones del pasado 14 de abril. Gústele o no le guste fue la mayoría del país la que votó por ese plan de la patria. Raúl Díaz, ministro, ¿no le parece hipócrita hablar de libertad de expresión cuando el gobierno que usted representa cerró Reza TV? Bueno, pero abrió cuántos canales y cuántos canales han abierto que no son del gobierno. Saca la cuenta. Noticias 24 no existía antes de la revolución. Esa cantidad de canales de cable no existían antes de la revolución. Este canal no había logrado los índices de sintonía, de audiencia, la expansión comercial y sus ganancias se han incrementado. ¿Espansión comercial? No, ministro. ¿Cómo que no? Pero mira las cuñas. Perdón, ya va. Cuando comenzó Globovisión no tenían la cantidad de cuñas que tienen ahora. Para Globovisión, no sé si para estos dueños, para los anteriores, para los que vengan, ha sido tremendo negocio la revolución bolivariana. Han ganado un billete a costa de la antichavismo. ¿Cuántos silencios hay en el caso Globovisión de gestiones que se hicieron, solicitudes que se hicieron para expandir la señal fuera de Caracas por señal abierta y no hubo respuesta? Yo no sé si tú eres parte del tren empresarial de este canal. No, yo no soy parte de ningún tren empresarial. Yo entonces lo invito a que busque información en ese sentido. No, pero yo lo que digo, te quedaste pegada con ese tema, Imara, pero lo cierto es que Globovisión no debería quejarse. No, me quedé pegada, ministro. Si Globovisión ha hecho tremendo negocio con la revolución bolivariana, ha cobrado notoriedad. Mira, en el canal 8, ¿tú qué dices que no salen los opositores? Mira, si más bien en el único canal donde se repite infinitamente, para mi disgusto, porque yo estoy en desacuerdo, en muchos espacios, oye, se repiten cosas que aquí salen. Y yo digo, bueno, pero si Globovisión lo ve una gente, porque nosotros tenemos que volver a ver a esos señores que aparecen en Globovisión, además, con una amplitud, tú no lo habías visto, en la hojilla, por cierto, aparecían largos momentos donde se repetían entrevistas en este programa y en otro. Y yo digo, bueno, ¿qué necesidad? Si yo pongo el canal 8 para ver el canal 8, no para ver Globovisión. Así es. Alexander Basade, ¿sabía usted que los vigilantes de Corpoleg tienen más de dos meses sin cobrar? Deberían cobrar, o sea, yo no estoy enterado. Ahora, si es así, la gente tiene que cobrar todo. ¿Y sabe, ministro, que así como en este caso hay otros tantos en el que el Estado es el principal deudor del cumplimiento de la norma laboral? El Estado tiene que cumplir todas sus obligaciones laborales, por favor, tiene que hacerlo. Víctor Drás. El sector privado también, ¿no? La diferencia... ¿Estás de acuerdo con eso, no? El sector privado cumple, porque usted sabe muy bien que si cumple, si no cumple, lo sanciona. Tú no has visto las colas en las inspectorías del trabajo de que están llenas de incumplimiento por parte del sector privado de sus obligaciones laborales. Yo creo que aquí no... Fíjate tú cómo se revela el corazoncito de la gente. O sea, tú defiendes el sector privado en general, ¿no? Yo reconozco las... No, yo no estoy aquí para defender a la gente. Yo reconozco que las obligaciones del sector público, y pongo en el tapete que hay muchos empleados en el sector privado que son víctimas de abuso o no es verdad. ¿Cierto o falso? Víctor Drás, ministro. Te pregunto, ¿es verdad o no? No, las preguntas las hago yo en la entrevista, ahora que soy yo, ministro. Víctor Drás. La diferencia radica, ministro, en que el Estado no puede... Pero yo se lo hago a la gente. Mira, ustedes saben, ¿verdad, señores? Que ustedes trabajan por el sector privado y allí también se cometen abusos, incumplimientos. Eso se sabe. Y el deber del Estado, el deber del Estado es que todos cumplan, tanto el Estado como patrono, como los privados como patrones. Y esta última pregunta, ministro. La diferencia radica, ministro, en que el Estado no puede abusar de su poder para espiar a sus ciudadanos. ¿Quién lo limita? ¿Quién limita al Estado? Mira, lo limita la democracia. Fíjate tú que ese es un tema sumamente interesante. Lástima que hay poco tiempo, ¿no? Pero fíjate, el poder del Estado está limitado en primer lugar por el voto, porque aquí la gente puede ir a votar. Ahora hay elecciones el 8 de diciembre, vayan todos a votar. Allá los que dijeron que los robaron. Yo no sé cómo alguien que le dice a su gente, mira, en ese banco metimos los reales y nos robaron. Ahora vamos otra vez a ese banco a meterlo para que se lo sigan robando. Yo no entiendo ese discurso. Pero bueno, en todo caso, nosotros no hemos dicho eso. Nosotros lo que hemos dicho, vamos todos a votar el 8 de diciembre. Ese es el principal control en un sistema democrático. El gobierno de Nicolás Maduro, si no le gusta al pueblo, bueno, votarán en el momento oportuno y vendrá otro gobierno. Ahora, ¿quién limita el poder privado, el poder de los dueños de los medios, el poder de gente que pontifique y quiere sustituir al Estado desde los medios, que quieren sustituir al poder ejecutivo, al poder legislativo, al poder judicial, al poder electoral? Gente que se resiste a aceptar las proclamaciones de los poderes públicos ante la elección de un candidato y quiere sustituir. La señora María Corina Machado se erigía como el poder electoral paralelo, era la representante de Súmate y ahora se revela que ella misma, y se ríe de eso, encarna una opción no dialogante y no electoral. Ministro, estamos agradecidos por su presencia esta mañana. Yo he agradecido a ti, a Aymara y al canal Globovisión por permitirme hablar y a los usuarios arias por su paciencia. Yo sé que hay gente que no compara... Por permitirme hablar, no, ministro, porque este canal siempre ha tenido las puertas abiertas para todos los funcionarios y los voceros del gobierno que no han querido venir. Bueno, ¿y por qué será? ¿Por qué no hablamos de esa harina? ¿Por qué no hablamos de esa harina? Cuando quiera lo hacemos. Pero hoy no, ¿verdad? Lamentable. Ya se nos acaba el tiempo. Te estaba diciendo que yo reconozco... Usted sabe cómo es la televisión. Sí, yo lo sé. Te estaba diciendo que yo sé que hay gente que ve este canal, que está, digamos, acostumbrada a mirar este canal y que de pronto ve uno un monstruo, una cosa terrible. Yo estoy convencido de que nosotros tenemos que ir a una nueva relación. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos de una manera distinta. De poner los odios. Este gesto de venir aquí, oye, tiene que mantenerse. No debería ser respondido con bofetadas y, digamos... De ninguna manera. Bueno, pero ya veremos. El irrespeto no es la base de ninguna relación. No te lo digo por ti. No, no, yo tampoco. Yo no me siento aludida. Vamos a tratar de caminar juntos con nuestras diferencias. Nosotros tenemos problemas comunes. La movilidad, el transporte, la seguridad. Un amplio ámbito donde podemos, siendo chavistas o siendo antichavistas, entendernos. Yo creo en eso, Aymar.